Vale, a ver, esto no para, esto no para, acabo de subir vídeo, si me veis que tengo este tupé, vale, es que estoy aquí a lo eren llegar, ahí con coletasa, literalmente me desperta, me ha puesto la coleta y he hecho directo, he hecho de todo ahí, pero bueno, primer vídeo de mi vida con el pelo recogido Y buen friend, ya se ha acabado el mantenimiento, ya tenemos el torneo del poder, tenemos las previews de Hit, de Goku Blue, del Goku Ultra, que es lo que voy a tratar en este vídeo, no vamos a quitar, bueno, millones de cosas, vale, pero sobre el torneo del poder, quiero dar un poco de tiempo y a lo mejor esta noche grabo un vídeo para que lo tengáis mañana por la mañana Está prácticamente confirmado porque se ve en las news que vendrá el Goku Ultra, ahora lo veremos en un segundo, os diré todo lo del Goku Ultra y mañana estaré en directo, vale, después del podcast, por la noche, terminando porque estaré desde por la mañana farmeando a Goku Ultra y tirando también al banner, vale, voy a poner el teléfono Lo tenemos en las news, se ve, pero se ve increíble, de verdad, la nueva rareza Ultra ha llegado a Dragon Ball Legends, vale, el siguiente update, es decir, mañana, eso es lo que pone en principio Va a haber un evento en el que vas a poder conseguir a Super Saiyan Goku, no solamente podrás conseguir a Super Saiyan Goku, sino que podrás hacerle Limit Break mediante ciertos eventos Aquí en el propio banner te pone que completes el evento, el evento, para conseguir la nueva ultra rareza, ultra rare Super Saiyan Goku Sneak Peek, la única manera de participar en este evento va a ser incluir a este Goku Genki Dama como miembro de tu party Es decir, no sé si este Goku va a ser el que va a recibir como un Awaken o este Goku Ultra va a ser desde el principio de Goku Ultra, pero necesitas a este Goku como llave para jugar el evento, vale Vas a jugar con este Goku, este Goku se consigue a partir de las rare medals, que se consiguen haciendo eventos, misiones, etc, vale Desafortunadamente, esta es toda la información que podemos daros en este momento, para más información, chequea los anuncios de los eventos y nuestras cuentas de nuestras redes sociales, ¿no? Solamente vas a poder hacer el evento de Goku Super Saiyan Ultra, después de completar 1, 2, 6, no sé si es el episodio 1, libro 2, episodio 6 o algo así O algo así en dificultad normal, así que hoy, antes de que venga el evento, hacer toda la historia por si acaso, porque no sé que significa 1, 2, 6 Hacer toda la historia Necesitas tener la historia completada para poder acceder al evento, además de que no vas a poder jugar al evento si no tienes a este Goku, ¿vale? Por supuesto, cuantas más estrellas y todo eso, pues va a ser más fácil, ¿no? porque va a ser más potente, así que si podéis, haceroslo a 14 estrellas El contenido del evento, además del comienzo y el final del evento, pueden cambiar sin noticias Y esto es todo lo que sabemos de Goku, ¿vale? no se sabe nada más La manera de conseguirlo va a ser jugando el evento y vas a tener que utilizar este Goku Pero, ya ha habido data download y tenemos todos los detalles del nuevo Ultra Super Saiyan Goku Un pedazo de Shorot al rincón de Alex, ¿vale? porque lo ha condensado todo aquí, está en el Reddit originalmente Y no solamente me ha etiquetado a mí y a Dragon Ball Legends Argentina Sino que lo ha hecho todo con un orden que te cagas, ha puesto a Hit, ha puesto a Goku antes de revivir, después de revivir y tal Pero hoy vamos a ver al Goku Super Saiyan Ultra Como sabéis, es un personaje melee, es decir, centrado en Strike de tipo rojo Tenemos aquí sus números He estado comparando los números en directo, porque acabo de acabar el directo ahora mismo Si queréis verme en directo ya sabéis, ¿eh? Twitch.tv barra Tocant Dave Sus números están un poquito, un poquito por debajo de lo que sería un Zenkai 7 Bardock Super Saiyan, ¿vale? Bardock Super Saiyan que me parece un buen personaje Y este personaje está un poquito por debajo Pero coño, es un personaje farmeable, tío Tiene 2,4 millones de vida Dos, eh... casi 260.000 de Strike Attack Un número muy bueno 244.000 de Blast Attack No está nada mal considerando que es un personaje de Strike 164.000 y 163.000 de defensa, bastante normalito, ¿no? Eh... tiene un buen número de crítico, ¿vale? Eh... 4.900 Comparando, por ejemplo, el nuevo Goku Super Saiyan Blue Eh... tiene 5.100 Y es un personaje de Summon nuevo, que sale mañana Eh... y una recuperación de Kid en 2,4 Normalito, ¿no? Eh... vamos a ver aquí por las stats Tenemos... abilities Tiene abilities por todos lados Este tío... ¡Bua! Increíble Eh... eh... Sabrías que este día llegaría, ¿no? Se da la Ultimate Card de Super Dragon Hammer Se recupera la vida un 20% y 50 de Ki Más 20 de daño infligido por 15 Counts Para activar su Main Ability Tienen que pasar 25 Counts Eh... su Ultra Ability Ya sabéis que estas abilities solamente lo tienen los personajes Ultra En este caso, Goku tiene la resonancia de la Fuerza Saiyan Más 15% de daño infligido por cada Saiyan Battle Member Cuando la batalla comienza No se puede cancelar Es decir, como tienes 2 mineros de batalla Este personaje ya tiene un 30% de daño infligido Voy a ir sacando la calculadora Más un adicional 15% de daño infligido Por cada Saiyan Support Member Hasta un 45%, ¿vale? 15, 30, 45 Es decir, que si tu equipo está completo de Saiyans Este tío ya se lleva un 75% de daño infligido Vamos a ponerle el 45 Y vamos a seguir leyendo Z-Hability Este Goku Ultra a 14 estrellas Es decir, a 7 rojas Da 28 de Strike Attack y Defense A Saiyans y a Son Family Luego después en este vídeo Te voy a decir los 2 equipos en los que creo que tiene que estar este personaje Y también te diré por qué no tiene que estar en Son Family Vamos a seguir con las imágenes Habilidades de Goku Ultra De verdad, muchísimas gracias Alex Golden Legend La leyenda dorada Aplica estos efectos cuando este personaje entra al campo de batalla Más 30% de daño infligido Hay que seguir sumando Cuando entra al campo de batalla Más 30% de daño infligido Que no se puede stackear Y reduce el daño recibido un 30% Que tampoco se puede stackear Con lo cual, ya al número que tiene de defensa Pues se le va subiendo un 30% Además, menos 5 al propio coste de Strike Por 10 Counts Si hay un Battle Member que sea Saiyan Un miembro de batalla De los 3 que llevas a la pelea Que sea Saiyan en la party Así que siempre Siempre que entre al campo de batalla Por 10 Counts Le van a costar 5 menos de aquí Los Strike Arts Saiyan Awakened by Rage Más 20% de strike da más infligido Contra Powerful Opponent Así que eso no es para todos Pero sería un 125 de daño De strike en este caso Esto es lo que yo no me esperaba Y es que evade el ataque enemigo Si el Cover Change Está hecho contra un Blast Es decir que tiene como una especie De Blast Cover ¿Vale? Pero evade el ataque enemigo Entonces me imagino que a lo mejor Esto de que te rescata O algo así No lo sé No se sabe Pero evade el ataque enemigo Si el Cover Change Es contra un Blast Attack Se activa durante la asistencia O sea, es como un Blast Cover Aplicar los siguientes efectos Cuando este personaje Entra al campo de batalla Depende del número De Battle Members Muertos Básicamente Si te han matado A un miembro de la pelea De los 3 que tienes Se recupera 20 de aquí Cada vez que entra al campo de batalla Que eso para continuar con vos Pero si es el último en pelea Más 30% de un infligido Que no se puede cancelar Le podemos meter Al 105% que tiene de por sí Un 135% Que si es contra un Powerful Opponent 155% Vale, me he quedado con ganas De ver lo que hacen sus cartas Pero bueno Eso ya lo sabremos mañana 105% de daño infligido extra Si mal no he leído Luego ya el 20% contra Powerful Opponent Y el 30% extra Si es el último en batalla Así que ir calculando 135% 155% 105% Unos números excepcionales Vale, como veis Ya tenemos en game Las Souls también Del nuevo Goku Están sus Souls Y su propio Z-Power Me ha dado connecting Le he dado a cargar esto Y creo que se ha bugueado Pero va a tener su propio Soul Boost Y su propio Z-Power Se me ha bugueado El juego está petaísísimo La gente está Mira, puf Hola juego Ahí están, ¿vale? Ha tenido sus Super Souls Y sus Rising Y creo que en Z-Power También tendrá su propio Z-Power Con grandes cantidades además Como veis esto es nuevo De que te ponen El Número, ¿no? Del personaje Y sale el personaje al lado 20 de Z-Power 100 500 Y 1500 1000 Y 1000 Vale, 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 vale Pues aquí lo veis Esto lo que os va a conseguir Para ir subiendo al Goku Ya sabéis Necesitáis al Goku Azul ¿Vale? El de la Genkiyama Que se consigue Las Red Medals Yo creo que como le tengo a 14 No sale la tienda Vale, sí, mira Está aquí Vale, aquí está el personaje Le das a Exchange Y para adelante Cuanto más potente Más fácil Equipos Tengo dos equipos Preparados para este Goku Para mañana Para cuando os tenga que hacer El Showcase Que le haré el Showcase Con el máximo de estrellas Que se puedan conseguir Cuanto antes Tengo dos equipos Megapotentes Preparados para él Super Saiyan Como veis Es mi equipo Super Saiyan Está mamadisísimo Y he quitado a Super Gogeta Donde pondría a Goku Y Saiyan Bueno, barra Son Family Tengo aquí un Son Family En el que me gustaría probarlo Pero creo que por ejemplo No va a recibir buffo De este Gohan Pero hasta donde merece la pena Solo un personaje Porque el resto Si que son Saiyans Y luego tenía un Saiyan Por ahí preparado Que no sé dónde está Pero Saiyan Donde más quiero probarlo Es en Super Saiyan Tened en cuenta Que este tío es Super Saiyan Y va a recibir Con todo lo que tiene Este personaje Va a recibir encima Un 70% de probabilidad De crítico Por Bardock Así que Madre mía Lo que se viene Gente Esto es todo Lo que se sabe Del nuevo Goku Super Saiyan Ultra Mañana En principio Debería llegar Es al menos En lo que ponen las news Y ya está la preview Así que debería llegar Mañana Al igual que el banner Y se vienen muchísimos vídeos Os explicaré todo De todo ¿Vale? Sobre el torneo del poder Sobre el torneo del poder Dejarme tiempo Dejarme hoy Y mañana Tendréis vídeo Del torneo del poder Pero como se tarda tanto En recargar La energía Son 5 horas Un try Se tarda muchísimo En este modo de juego O sea, no es un modo de juego Para rushear Como veis Yo he hecho un líder Esto solamente dos peleas Y bastante Es bastante largo ¿Vale? Con vos eso es su puta madre Pero eso Ya os haré un vídeo Dedicado a ello Os he dicho que miráis el móvil Cuando tengo este overlay Bien Gente Esto es todo Sobre el Goku Super Saiyan Nuevo Ultra Nos vemos mañana Con muchísimo 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 más Vais a estar hasta arriba De vídeos Porque voy a hacer vídeo De todo Así que Si queréis Todos estos vídeos Y que sean De la calidad Que este canal da Buen like Si no estás suscrito A suscribirse 45% de vosotros No lo está Y nos vemos mañana Chao, chao